Hemos llegado a un acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado. ¡Ginacio! Un momento sublime del compañero. Hemos llegado al acuerdo de que ellos, en cuanto a nosotros, en 10 minutos, empecemos a dejar la vía libre, a dejar que puedan pasar. Es decir, que en cuanto a nosotros empecemos poco a poco a disolvernos, ellos se van. Porque ha quedado muy claro que ellos no van a entrar a ver qué pasa ahí dentro, porque eso, en todo caso, forma parte de los jueces y de la decisión que tengan que tomar. Conclusión. Esta ocupación tiene un sentido muy claro y que es muy evidente. Tiene el objetivo de que haya personas que estén viviendo ahí. ¿De acuerdo? Y eso es lo que van a seguir haciendo. Tiene el compromiso la policía, por tanto, de marcharse en cuanto el tráfico se pueda ir de alguna manera disolviendo y nosotros empecemos a ir a celebrarlo por otra parte. ¿De acuerdo? Venga, chicos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!